OJALA QUE TE FUERAS A ver, no me pases A ver, vamos a cantar una canción Juntos pues Ola pues Pero que me vas a hacer tu, segunda voz o que? Como quieras, si, si, esta bien La de playa sola Ah ok, me gusta esta, a ver, yo la voy a tocar Eh, y Y voy a buscar la letra Antes de que cantemos, de donde eres? De Jalisco Oh de Jalisco, esta bien pues A ver, eso empieza Allá Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por la noche Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que bueno Muy bien Bien hecho Muchas gracias De nada Y como te amas? Jesús Jesús, un gusto Nataniel Jesús Natanael Ajá Pero que, eres gringo o eres mexicano? Gringo Eres gringo? Ajá Pero estás, estás practicando tu español o algo así? Ajá Algo así Está muy bien, vas bien, vas bien Gracias Ahí andamos muy bien Gracias güey Cuídate Cuídate Adiós Sinaloa De Sinaloa Sí En vez de decir I am Decimos I'm Ajá Ya, ya, ya Porque es como en español En vez de siempre decir Oh my god Y una red ¿Cómo estamos? Hola Buenos días Buenas tardes Digo que es buena noche ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Somos de Monterrey Oh, de Monterrey Oh, son del norte Sí Sí Yes, sir Yes, sir Muchos me dicen que tengo un acento más del norte De México Sí O sea, tienes como acento de que Norteña A ver, cantemos una canción juntos Pues una norteña Sí Vale Sale, sale, sale A ver, a ver Déjame buscar No, no, esta no Esta no Sí, se lo saben Sí, esa es definitivamente Las canciones que escuchamos acá Oh, sí ¿Intocable? Sí, claro A ver Mis papás ya fueron como a tres conciertos ellos Oh Pues ¿Qué? 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 ¿Qué envidia? Eso sí me lo sé A ver Ojalá que te mueras Vamos a cantar esta Ojalá sea tanto el dolor que supliques perdón Que se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya al infierno Yeah Ojalá que te fueras Sale pues Un gusto Cuídense Igual Adiós Yo no sé de todo Tú dime A ver Pues mejor en español Para que yo Para que yo practique ¿Cómo es? Eres guatemalteco Y no sabes canciones en español Sí, 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 ok A ver Vamos a Marte Ah, ok, sí Yo conozco esa Desde el cielo Todo es más bonito Déjame ya Llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos Amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Mientras todos vas callado Y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo No, fuiste tú Yo no hice nada No, tú también Bueno, cantas muy bien Y hasta tocas muy bien Igual, güey Cuídate Hola ¿Cómo están? ¿De dónde son? A ver De México ¿Mande? De México México A ver, una a la vez No, no soy de México Oh, no ¿Ustedes son de México? ¿O yo soy de México? De otro Ah, ok, está bien Bueno ¿Y tú? Soy de Estados Unidos Y habla español ¿Hablas español? Ajá Bueno, no me escuchaste ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años ¿Y ustedes? ¿17? 16 Ah, ya casi Es que es una fiesta Quiero que cantemos algo ¿Y por qué la fiesta? ¿El cumpleaños de alguien? Ah, es que Este año Es un año O sea, este somos un grupo De cuatro amigos Y cumplimos un año ¿Cómo amigos? Ajá Desde antes Desde antes Éramos amigos Pero formamos nuestro grupito Hace un año Y pues El 7 de noviembre del 2020 Y pues el cumpleaños Wow, increíble Ustedes son los más amigos Que he visto de mi vida Pero no Pero son nuestros amigos Sale pues Ya soy el quinto Si un día vienes a México Aquí vas a tener Una casa Somos de los cabos Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Adiós, chao Hola Hola ¿Quieres cantar una canción En español conmigo? No, no Me hacen muchas canciones En español ¿Cómo qué? Eres mexicano Sí, pero Escucho más Como cosas en inglés Y de todos modos Sé cantar en inglés Porque no sé inglés Vaya, me sorprende Porque no mucha gente Como tú O sea, en tanto Que viven en Estados Unidos Hablan tan bien en inglés Digo, pero en español Bueno, gracias, gracias Sí, ya llevo Siete años Aprendiéndolo Mejorando Dominando El idioma Siete años Wow Es mucho tiempo Oye, quiero que digas Una palabra Tus labios cerrados Van a hacer más que suficiente Quiero que tú Nuevamente abras Quiero que tú Cuida como las olas Que tus queridos Te humen en la casa Solas Que quieras Que yo te quiera Cantar muchas rolas Y que tú vayas Cuando florezcan las amapolas Uh, epa Sí, cantas muy bien Muy bien Muchas gracias Enhorabuena ¿Y cómo te amas? No te pregunté Me llamo Yoari ¿Yoari? Yoari ¿Pero de dónde viene? Me parece como japonés Algo así Sí, creo que es japonés Ajá ¿Pero tienes familia japonés? No, es que, bueno Es una historia medio larga Bueno, medio larga Pero en resumen Mi mamá antes cuidaba Niños que estaban En situación de calle Y una vez Que estaba cuidando A un chico Este, pues le preguntaban ¿Dónde es su nombre? Y se llamaba Yoari Y ya Ahí le gustó el nombre A mi mamá Y ya me puse Yoari Ah, wow Interesante Entonces tu mamá Es una persona muy buena Sí Así es Wow Cuídate amigo Ahí en el distrito federal Adiós ¿Cómo están? ¿De dónde son? Del mero centro de México Está bien pues ¿De aguas calientes O de dónde? Hola Esos no quedan al centro Bueno No soy de México Así que no sé Pero pensé que se llama Ah, ¿de dónde eres entonces? Soy de Los Ángeles Ah, no Pues mira Qué bien Sí, soy un gringo ¿Sí? Ah, ¿eres gringo en serio? Sí, soy Tengo mi ojito No pareces La verdad No pareces Bueno, gracias Bueno pues Un gusto chicos Cuídense allá En Morelos Igualmente allá En Los Ángeles Dale, gracias Adiós Dio, gracias Gracias por ver el video.